¡Vamos a cantarte poderoso Dios, porque es tan bueno y hermoso su amor! ¡Vamos a cantarte poderoso Dios, porque es tan bueno y hermoso su amor! ¡Vamos a cantarte poderosos de Dios, porque es tan bueno y hermoso su amor! ¡Vamos a cantarte poderosos de Dios, porque es tan bueno y hermoso su amor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!